Eres la nueva convocadora de esta generación, don Filemón, mis respetos, admiración, cariño, amor personal de un desarrollo para usted. Lo queremos mucho y lo respetamos desde luego. Señoras y señores, buenos días tengan todos ustedes. La hora de los brujos, ya va a cantar el medio, pero aquí estamos por amor a este bello deporte. En el centro de la cancha, donde todos los compromisos comienzan en toda su categoría. Balón en poder de Apepec. Número 55, ¿con quién? Con su hermano, Carlitos. Le pica la panza a la bola, pásese la roda, Apepec va a mover. Hace el primer lanzamiento, recupera el número 99. Y de esta forma, Apepec dice, agana los dos primeros puntos al buen estilo de Che Luis. Que dice, primero, ahí viene Poncho Alfonso, número 7, 7, moviendo la bola. ¿Hace dónde? Se apoya, se la regresan. Alfonso, lanzamiento largo, responde. Hace rato andaba, súper calientito, pero vamos a ver cómo responde Natividad. Tiene un compromiso bastante fuerte, de poder a poder. Gente, gente que sabe jugar, ponte que traen las venas de su sangre. Sangre pura de básquetbol. Son amantes del básquetbol, quiero jugar excelente. Está inspirado, este señor que trae el 55. Y no es una coincidencia, pero él tampoco perdona, como lo hace el número 5 de Villa Alta. Palón en poder de Natividad, por conducto de este número 11. El número 11 hace un lanzamiento desde la línea de los 3. Le cometen una falta. Lo reportan y bueno, ya está registrado. Vamos a ver que si alguien puede mover la patrulla, pero no va a mover la patrulla. Ah, una patrulla de algún otro pueblo. A ver si nos alcanzan a escuchar, porque la presencia de ustedes por ahí, en vivo y en directo. Señoras y señores, que no le digan, que no le cuenten, la luna no es de queso. Nosotros estamos de aquí en vivo y a todo color. 55 con el balón en su poder. Fácil, un 7 contra 7. Choque de poder a este duelo de titanes. Qué partido este en Natividad. Contra Antepec. Lanzamiento superincreible. Alfonso con su número 7, tranquilamente viene, atraviesa la mitad de la cancha, se va a la parte ofensiva. Y se viene el Atepec con un 94 que recuperan los dos postes, los hombres más altos de Atepec hacen su chamba efectiva. Ahora se viene la ofensiva, los que hacen daño allá delante. Este 55 se apoya en este número 7, los baenos, los famosos baenos. Jugada el 5. ¡Vamos, vamos, 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 vamos. 6 para Atepec. 1 para Natividad. Carlos con la responsabilidad. Vamos a ver qué consigue este juego Carlos. Lanzamiento efectivo. Atepec se pone adelante en esta primera parte. Y vamos a ver el segundo lanzamiento. Segundo lanzamiento Super efectivo Tendrán la oportunidad de tener la posición de bola Por reglamento Vámonos con el 24 Balón en su poder Se la va a ceder a quien? A Carlos Natividad defendiendo La muralla defensiva De Natividad, la media vuelta de Carlos Se apoya en su hermano 55 A quien hace lo propio Se derramina La posición de bola Ahí le falta El pocheo Señalar lo que está sucediendo Balón en poder de Natividad Y va a venir el número 6 que va a ser Donde para donde la va a mandar Jala el gatillo desde la línea De los 3, se eleva por los cielos Este hombre Con una agilidad increíble No es Superman, es de Atepec Y es de la famosa familia Los estamos conociendo Nos visitaron en Santiago de Cajolos En la primera semana de febrero Y ahora estamos viendo La inspiración Ese tiro Casi casi es poético Vámonos pues con Alfonso Que también sabe hacer de las suyas En ese lado Desde esa línea de los 3 Viene el número 7 De Natividad Se fue En el gráfico pesado Vamos a ver La decisión final de los señores jueces Tiempo fuera Tiempo fuera Cargando al equipo de Natividad Si no nos equivocamos Atepec Toma la delantera por 11 Natividad tiene un punto Alguien Que quiera mover la patrulla Señoras y señores Háganos el favor Está aquí Bajando las escaleras Por aquí En las gradas Allá atrás De frente de nosotros Había una patrulla Que está obstruyendo Alguien Necesita salirlo Alguien se tiene que ir Para la ciudad Vamos a ver Vamos a pedirles El favorcito Recibiendo indicaciones especiales Ambos equipos Ha tomado la delantera El equipo de Atepec Pero Natividad Tiene lo suyo Tiene sus hombres Fuertes Sus fichas Van a tener que moverlo De mejor forma Para ver Y acortar la distancia Vamos a ver Que consigue Natividad En esta que será Su zona defensiva Atepec se va a ir A la carga Con este número 7 7 moviendo A su gente también Pidiendo la jugada Tuya Miña Vámonos La tiene Este jugador Número 99 Ahí están Se la llamaron Se la marcaron Bola que se pinta De color de Natividad Mineros Se vinieron con su pico Con su pala A trabajar Y hacer la chamba En esta parte La Natividad Presente Número 7 Es una locura Estar jugando todavía Sacándose el boleto Para irse El polideportivo Pasada la medianoche Ya estamos Día lunes 18 de marzo 20 24 Señoras y señores Que bueno Que bueno que no se han dormido Que bueno que todavía Están por aquí Lo estamos viendo Somos testigos De este compromiso Super increíble Atepec De los hermanos Los famosos Baena Ahora sí Escribiendo su historia Hace un año Fueron sorprendidos Y se quedaron con los ganos Este año Hicieron la faena Y están jugando Para sacar el boleto En el último cruzado De este compromiso 13 A 1 Le están ganando Al equipo de Natividad Se viene este número 7 Otra vez al ataque Aquí en el número 55 Se la pasa Se la hace de tuya Miña Que hace Natividad En esa parte Defensiva 99 Kevin se fue al ataque Se fue a tratar De recuperar Peleando con toda Natividad En este rompimiento Le pisan al acelerador Y de calma Alfonso Mete el freno de mano Sin embargo Él mismo pide la bola Pelea Tira No consigue el objetivo Se va el número 7 A defender Su Zona Ahora se viene el ataque Este número 2 Eber Con 55 Ahí está Guanafanta Defensivo otra vez El mismo jugador Hay un tiempo fuera Segunda para este Jugador Manda Atepec a llamar Asojeta Todo el equipo Hace lo mismo Natividad Son 13 puntos Para Atepec Uno tiene el equipo De Natividad Cuando estamos ya Por entrar En el último minuto De la primera parte Señoras y señores Buenas noches Tengan todos ustedes Más bien buenos días Feliz lunes Feliz día de descanso No sé a qué hora se vayan a despertar El día de mañana Pero Van a tener que aprovechar Para recuperar Las horas que ya Nos estamos perdiendo Pero estamos disfrutando Este es nuestro deporte La locura inmerso En San Pablo Guelatao Una locura perfecta Ayer decíamos Que todos los caminos Llegaban a San Pablo Guelatao Independientemente Desde qué punto Geográfico Te ubicas Radicas Pero llegamos a Guelatao Natividad con el balón En su poder Número 6 ¿A quién se la cede? A este fantástico Número 7 Lanzamiento largo 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 Se oye nada más Pero no Truena ese objetivo 6 al ataque En la media vuelta Qué bonito ataque Ahí arriba Se eleva el 99 Se la tapan Se la ceden Se la regalan Pero no Mandan Saca boleto Para irse a tirar Dos tiritos Allá desde la línea Solito Pero no consigue El objetivo Se acercan Y le echan ánimos Claro que sí Natividad Por alguna razón En el El partido Antes que este Todos andaban Super prendidísimos Especialmente Número 7 Y ahora No alcanza A hacerle daño A la zona Defendida por este Poderoso equipo De Atepec Ambos equipos Como decía Mi amigo Jorge Ambos han sido Campeones Ambos saben Lo que es Ser campeón Suena la chicharra Señor Señora Usted lo está viviendo 13 para Atepec 1 Para Natividad Buenos días A ver un aplauso Para ambos equipos Venga 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 Gente linda Que todavía Nos acompaña Como dice Octavio Ya se falta Un escalito Porque la garganta Empieza A quejarse Pero bueno Eso lo haremos El día de mañana No pasa nada Mi amigo Los cuatro mosqueteros Estuvimos trabajando 12 horas El día de ayer Hoy estamos trabajando Casi 14 Entonces ¿Cuál será la reacción Del equipo De la natividad? Ya se viene Poncho Y a los dos Las dos torres Del equipo María Se mueven En la pintura Viene Poncho ¿Para dónde? Es para Barrocha Otra vez el 7 Se levanta Lanzamiento Hay un bloqueo Legal De ese árbitro Y el balón Se pinta De blanco Y linda Es para Atepec El 55 Cerca Su hermano Carlos El 7 La paga Vamos a larga distancia Consiguiendo De manera inmediata 3 puntos Del equipo Blanco Viene La natividad Con Poncho La base Para dónde Es con su torre El número 11 De larga distancia Lanzando Ha fallado El número 11 Hasta ahorita Al equipo De la natividad No le han salido Las cosas En todas las jugadas Tanto de ofensivas Como ofensivas Viene San Juan Atepec Que viene El 99 Rondando con 24 De larga distancia Lanzamiento El balón Se va por línea Final Posesión De balón Para el equipo De la natividad De falta técnica Que indicó El metro Para la banca Del equipo Amarillo Esto nos indica Que tendremos Un lanzamiento Libre Y además Posesión De balón Para reacción Por parte De la natividad Todavía Le queda Mucha vida A este partido Todavía tenemos Bastante tiempo Siete minutos Y presión De segundos Para que el equipo Amarillo Reaccione Y le debo En la línea Individual Sin formación En la pintura Se prepara Para el lanzamiento Apunta Lanza La falla Desperdiciando Este lanzamiento Adicional Es balón Que va a tener El equipo Amarillo Viene La natividad Poncho La base Para donde Viene pantalla De Llosa Viene Poncho Lanzando Hay una falta Falta En defensa Que indica El árbitro Es falta Del jugador De ADP Tendremos Dos lanzamientos Para que el equipo Amarillo Consiga Su segundo punto En este partido Viene el siete En el primer intento Apunta Eleva el esférico La falla Fallando Estos tiros Adicionales Del camiseta Número siete Segunda Y última Poncho Ya recibió El esférico Poncho Lanza Consigue El punto Sumando Un punto En esta parte Complementaria El equipo De la natividad Viene Atepec El cincuenta y cinco Para donde Es para su compañero Por costado derecho Regresan Y es para el tiro A la línea De tres puntos Se levantan Dos segundos Para lanzamiento Atacando a la pintora Excelente Porce Lástima El camiseta Número siete No hay aprovechado Es una gran asistencia Por parte De su compañero Viene Poncho De larga distancia Ha fallado El balón Se pinta De blanco Y guinda Es para el equipo De San Juan Atepec Avanzando Se adentra La pista Delantera Viene Carlos El siete Para su hermano El cincuenta y cinco La pantalla Este noventa y nueve Aparece En la línea De tres puntos Ha sonado El silvatazo Se durmieron En la pintura Tres segundos Y el balón Se ha pintado De color amarillo Y azul Viene La natividad Poncho Buscando De manera inmediata A sus dos elementos Dentro de la pintura Poncho todavía El pase Que no le sale El balón Lo tiene En esta recuperación Jugada Defensiva Por parte de Kevin Se la entrega A la base Número siete Carlos Para donde A la derecha Con el veinticuatro Otra vez Carlos Aparece el dos Picando el esférico Torre número Se le votan Una vez más Dos segundos El siete Ataca la pintura Está abreviando Y el vota El equipo De San Juan Atepec Quiere estar En la gran final Todo va a depender De lo que diga El equipo De la natividad Del siete A pie del tablero Anota dos puntos Cuatro a dieciocho El marcador Faltando todavía Cuatro minutos Y fracción de segundos Avanza El número siete Busca A su hermano Y también A Torre noventa y nueve Aparece el veinticuatro Hermosa parábola Se levanta El camiseta Número cincuenta y cinco Y se queda Con ese rebote ofensivo Viene el cincuenta y cinco Pasito atrás Aparece el noventa y nueve Se le agotaron los segundos Del reloj de lanzamiento Tiempo muerto Es para el equipo De San Juan Atepec De la natividad Tienen que regresar Al terreno de juego Para continuar Con esta parte Complementaria Tres descansos minutos Para terminar Con este partido Viene a mover El balón Desde pista trasera Garrocha Se la entrega Poncho De inmediato Van a buscar la jugada Porque el tiempo Está sobre ellos Se levanta El número siete No consigue el enceste Carlos En círculo central Buscando compañero Lanzamiento De larga distancia El rebote de manera Muy fácil Y se va Al equipo De la natividad Un tanto desconcentrado Los muchachos De la natividad Viene el cambio Sale el once Entra el camiseta Número quince Josué Es balón Que se pinta De blanco Y guinda Es para el equipo De San Juan Atepec El dos Aparece Tien Cincuenta y cinco Lloración Caminando Antes de Botar El esménico Así que el balón Se pinta De amarillo Y azul Es para el equipo De la natividad Alfonso Lanzamiento Del número seis Triple Sale Sale Ya el can Termina ahorita Desacostado Izquierdo Camiseta Número seis Viene El equipo Blanco El siete Poncho Está en la marca Veinticuatro Otra vez El siete Ahora El siete Contra el siete Lanzando Ha fallado Viene el equipo Amarillo Entregando El balón A mitad De cancha Posesión De balón Para San Juan Atepec Y los segundos Están Consumiendo Poco a poco Estamos entrando A la parte crítica Triple Para el equipo Blanco Esto se pone Siete A veintiuno Me parece Que el equipo De la natividad Ya no quiere Saber nada De este encuentro Es balón Para San Juan Atepec El siete Para norte A la izquierda Con el veinticuatro Este A la pintura Con su compañero Número veintidós El siete De larga Distancia Otra triple Vaya manera De jugar Esa semifinal Por parte del equipo De San Juan Atepec El quince De natividad Para Daniel El seis Foul Falta del veinticuatro Hay un choque ilegal En mitad de cancha Tiempo muerto Y con esto Prácticamente Alta el día jueves Nos quedan Prácticamente Diez segundos De juego Siete A veinticuatro Esto está Nada de terminar Vemos que el graderío Se está vaciando Balón Para el equipo De la natividad Última posesión Viene el camiseta Número seis Y se acabó Bienvenido A la gran final San Juan Atepec El equipo De la natividad